Hola Spangliards Hola Spangliards ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? En este video voy a cuidar de ti En el video de hoy voy a cuidar de ti Voy a usar también estos guantes Voy a usar también estos guantes Porque voy a hacer algunos sonidos con estos guantes Creo que el sonido es bueno Porque voy a hacer sonidos con estos guantes Pienso que hace unos sonidos muy buenos Así que esto es lo que va a ser el video de hoy Sonidos, sonidos, sonidos Sonidos con las manos, sonidos con los guantes Y voy a cuidar de ti Susurrando y demás Vamos Let's go Vamos Vamos Relax We are going to relax Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Vamos We are going to relax Vamos Vamos a relajarnos 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 No te preocupes, estoy cuidando de ti No te preocupes, así que no te preocupes Tú eres una persona maravillosa Just if you are wondering, these globes, the size is a large size I think these globes are perfect for my hand Tan solo por, si te lo estás preguntando La talla de estos guantes es una L Y creo que encajan perfectamente con mi mano, con mis manos Just hear, hear the sound, that's really amazing Escucha el sonido Esto es realmente bueno No 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 You are just a wonderful person Tú eres una persona maravillosa Tú eres una persona maravillosa Relájate, relax Everything, it's going to be okay Everything is going to be okay Todo, todo va a salir bien Todo, todo va a salir bien No tienes por qué preocuparte No tienes por qué preocuparte No tienes por qué preocuparte Everything is going to be okay Todo va a salir bien Everything is going to be okay Todo va a salir bien I'm just picking your bad thoughts Estoy cogiendo tus malos pensamientos Just give me Give me your bad thoughts Dame tus malos pensamientos I'm just taking I'm just taking Tan solo put me in fifteen Let's put them I'm just taking I'm just taking Let's put them You have to be relaxed You have to be relaxed Tienes que estar relajado, porque ahora es tu momento de estar relajado. No tienes nada que preocuparte. No tienes nada de lo que preocuparte, porque estás aquí conmigo ahora. Porque ahora estás aquí conmigo. No tienes nada que preocuparte, porque ahora estás aquí conmigo. No tienes nada de lo que preocuparte. Just let me help you. Tan solo déjame ayudarte. Con el sonido de mis guantes. Con mis susurros. Ahora es el momento de relajarse. Just let your mind to be relaxed. Ahora es el momento de relajarse. Deja que tu mente se relaje. Deja que tu mente se relaje. Deja que te relaje. Deja que se relaje. Dependente de respirar.. Just let my voice lead your mind. Tienes que relajarte. Tienes que dejar a mi voz que guíe tu mente. Just relax. You don't have to worry about... You don't have anything to worry about. Just turn your mind into a big white thing because you are wonderful. You don't have anything to worry about. Tan solo pon tu mente en blanco. Y no te preocupes por nada. Porque eres una persona maravillosa. Just feel the moment. Just... Feel my voice. Feel the sounds. Tan solo... Siente el momento. Mi voz. Los sonidos. Los sonidos. Y deja tu mente ser relajada. Y deja a tu mente que se relaje. Y a tu mente, si te preocupes. Si te preocupes si te preocupes. Y일. Todo va a estar bien, absolutamente todo va a estar bien No te preocupes por nada, porque todo, todo, todo va a salir bien absolutamente todo va a salir bien, todo va a salir bien Así que no te preocupes por nada, solo relax Ahora es tu momento Ahora es tu momento Ahora es tu momento Ahora es tu momento Relájate Relájate conmigo Sí Relájate Relájate conmigo Relájate conmigo Relájate conmigo Relájate conmigo Relájate, concéntrate en los sonidos, concéntrate en mi voz Es el momento de relajarse. Tienes que relajarte. Porque tú eres una persona maravillosa, porque tú eres una persona maravillosa. Porque tú eres una persona maravillosa. Una persona maravillosa. ¡Suscríbete al canal! Relax Así que Spangliards, espero que hayáis disfrutado y os haya gustado el vídeo Si os gusta, por favor, dejad un like Write below what do you think and what you would like to see Si os ha gustado, dejad un like, escribí y ir debajo que os ha parecido y que os gustaría ver en el próximo vídeo And please stay safe, be healthy, and we will see each other in the next video Y por favor, estad a salvo, estad sanos y nos vemos en el próximo vídeo Bye bye